hola amigos bienvenidos al canal mi nombre es Héctor Heredia y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo tutorial de After Effects ya para cerrar este mes de octubre este es el tercer capítulo la semana pasada estábamos hablando de lo que eran las máscaras en After Effects y hoy vamos a hablar de lo que son las capas de forma cómo manejar las capas de forma y cómo podemos nosotros crearlas y cuáles son las propiedades que ellas tienen realmente yo pensaba hacer tutoriales de After Effects o estos tutoriales básicos de After Effects hasta este día de octubre pero he decidido sumar dos tutoriales más para llegar hasta mediados de noviembre y así complementar un poquito más estos tutoriales básicos que yo sé que les va a servir de mucho no entonces hoy vamos a hablar de lo que son las máscaras perdón lo que son las capas de forma en After Effects y cómo nosotros podemos crearla nosotros fácilmente podemos crear las capas de forma a través de estas herramientas que tenemos aquí que nos ofrece After Effects que las podemos simplemente al hacer clic aquí y dejar un clic continuo uno un segundo dos segundos aparecen todas las demás como yo puedo crear entonces estrellas polígonos elipses puedo crear rectángulos redondeados en su esquina o un rectángulo común y corriente como el que nosotros conocemos yo por ejemplo voy a crear vamos a crear una elipse no entonces yo hago una elipse viene como como crea una elipse inmediatamente se nos crea una capa de forma claro yo tengo el programa en inglés ya que dice Shea Layer que en realidad lo que está diciendo es capa de forma la capa de forma número uno tiene un relleno y tiene un contorno de color rojo todas esas propiedades nosotros podemos cambiarlas directamente aquí nosotros podemos cambiar el relleno degradado si así lo de lo 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 deseamos no podemos colocar un relleno degradado y yo activé el relleno degradado y puedo cambiar puedo cambiar las opciones del degradado aquí en la pantalla o también puedo colocar este un radial este un degradado radial que es el otro tipo de degradado o simplemente un color sólido que es el que yo les voy a dejar aquí nada más donde yo puedo cambiar ese color por otro quizás verde citas y igualmente puedo cambiar el color del grosor de el trazado que tiene alrededor de la figura o cambiar ese color en azul puede incrementar el grosor del trazado o simplemente quitarlo yo en mi caso lo voy a quitar y uno le da aquí donde dice ninguno le damos ok y la figura queda sin trazado solamente el relleno ahora cuando nosotros creamos la capa de forma vemos que directamente se agrega aquí en la línea del tiempo y podemos nosotros si abrimos aquí podemos ver las propiedades de esa capa de forma no primeramente vemos está aquí abajo vemos transformar que toda capa en las tres veces siempre tiene esta propiedad de transformar donde nosotros podemos cambiar la posición la escala su rotación la opacidad y todo esto no pero aparte de esa de esas propiedades de transformar también la figura independientemente de esto también tiene sus propias propiedades de transformación vean si aquí que nosotros tenemos contenido y dice élite porque hemos creado una élite no si yo ahora acá vemos el elipse fab que es la forma del elipse donde nosotros podemos cambiar aquí ciertas propiedades de la forma podemos cambiar su tamaño podemos incrementar el tamaño del círculo o podemos cambiar su posición esta ya posición y tamaño son propiedades de transformación no que las tenemos acá pero es diferente porque aquí mueve toda la capa de forma yo puedo dentro de una misma capa de forma puedo agregar varias capas vamos a hacer el ejemplo que por ejemplo yo ya tengo esta y yo voy a agregar ahora quiero agregar un rectángulo agrego un rectángulo y se está agregando dentro de la misma capa de forma si se dan cuenta lo cuando yo selecciono toda la capa vienen hasta donde alcanzan los modificadores de que me permiten mover toda la capa y se mueven juntamente las dos figuras porque están dentro de ella misma no entonces inmediatamente vemos que acá nos agregó la del rectángulo y podemos ver también las propiedades rectángulo igual como en el círculo que vamos a ver las propiedades de forma de transformación en el rectángulo vemos tamaño donde yo puedo incrementar fíjense que yo aumento el tamaño y solamente aumenta el rectángulo podemos cambiar su posición independientemente totalmente independiente del círculo podemos aquí agregar este en este caso es una propiedad única del rectángulo donde podemos agregar este más redondez o podemos agregarle curvatura en sus esquinas y hacemos que sea un rectángulo ya redondeado podemos aquí ver en las mismas propiedades también podemos ver las propiedades del trazado claro como nosotros lo tenemos desactivado si yo lo abro aquí yo puedo ver el color el color que yo quiero colocarle al trazado su opacidad el grosor de ese trazado y otras propiedades más no esto esto nos sirve para agregar punteadas o líneas punteadas en el trazado también y eso lo vemos allí vemos las propiedades del relleno si yo abro relleno fíjense que aquí podemos ver el color que está rellenando la figura yo lo puedo cambiar le damos ok puedo bajar su opacidad también aquí la opacidad de ese de ese color vemos aparte de que vimos dos propiedades de transformación aquí del rectángulo que es tamaño y posición como todas estas propiedades están encerradas dentro de este señor que hice rectángulo dentro de este grupo inmediatamente inmediatamente hasta el efecto también agrega una capa de transformación de ese grupo en general como obviamente en este grupo solamente está rectángulo entonces aquí también vemos una las propiedades más detalladas de transformación de ese rectángulo donde podemos cambiar el punto de ancho podemos cambiar la posición igualmente como lo hacíamos más arriba aquí podemos si podemos cambiar la escala directamente skew que es como sesgar o sesgar a la izquierda sesgar a la derecha podemos rotar la figura aquí mismo podemos aquí bajar la opacidad de toda la figura pero es porque está incluida en este grupo igualmente si yo abro elipse pueden ver aquí al final que está transformar o transformación de elipse y aquí vemos todas las opciones de transformación de la elipse lo mismo la posición este el punto de anclaje la rotación y todo esto no todo eso lo podemos nosotros ver allí ahora ya les enseñé de que nosotros podemos crear formas directamente desde aquí de las formas que ya tiene predeterminada hasta el efecto también nosotros podemos agregar formas con la herramienta pluma yo voy a crear una forma una capa de forma totalmente nueva después de esta no voy a hacer la herramienta pluma pero para eso yo tengo que deseleccionar esta esta capa que tengo allí hago un clic aquí en el vacío en esta zona gris y ya no la tengo seleccionada y puedo crear una nueva capa de forma no y en este caso lo voy a hacer con la herramienta que no voy a hacer cualquier forma algo por aquí así lo cerramos y ahí tengo una forma x no entonces inmediatamente nos agregó una nueva capa de forma y eso va a tener las mismas propiedades como ya les enseñé como obviamente una forma irregular aster efe por defecto lo nombra forma número uno aquí vemos las mismas propiedades aquí solamente como es como está hecha con la con la herramienta pluma no podemos no vemos aquí que si posición que si escala aquí en la forma de de la figura no sino que simplemente aquí como son nodos que hemos creado con la herramienta pluma nos permite solamente modificar eso solamente podemos crear keyframes donde yo puedo en la línea del tiempo yo puedo este cambiar la posición de estos nodos y aquí este lo puedo pasar para acá entonces cuando vea vemos la animación hace eso eh estoy moviendo simplemente los nodos eso es todo lo que estoy haciendo cambiando la forma vemos igualmente lo que es el trazado vemos el relleno y vemos la la propiedad de transformación donde si vemos posición vemos escala y todo eso que ya eh vimos hace un momento no entonces ahí yo agregué esa forma también nosotros podemos ya dentro de una misma capa de forma podemos agregar otra no desde aquí ni creando otra otra forma si con la herramienta pluma sino simplemente donde dice acá a que es agregar podemos nosotros aquí abrir esta pestaña y agregar y miren las diferentes opciones que tenemos podemos agregar un grupo podemos agregar un rectángulo una elizia una una polista una poliestrella no lo que es un polígono una o cualquier forma x aquí nosotros podemos de cierta forma podemos armar una figura no yo por ejemplo quiero agregar otro rectángulo le doy rectángulo no veo nada solamente veo ese cuadrito que pueden ver ahí en el medio vamos a acercarlo un poco más ven este cuadrito que se hace allí no yo le digo agregar y ahora yo le quiero agregar un relleno le digo relleno inmediatamente se 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 rellena esa figura no y si le quiero agregar un trazado le digo stroke y nos agrega la la el trazado entonces vemos que de aquí nosotros podemos como que de cierta forma agregar de forma independiente podemos agregar las propiedades básicas que tiene una forma que sería que sería relleno primeramente su forma no que si es un rectángulo una elizia una polistrella lo que sea y luego las propiedades básicas que son relleno y son el trazado no y o si quieres hacer un relleno en degradado también lo puedes hacer aquí aquí está gradient field o gradient stroke también lo puedes hacer y estas son otras propiedades que ya hay que hablar un poco más de esto en otros tutoriales donde son propiedades anexas o propiedades más avanzadas para esta forma no entonces ya yo hice un rectángulo simplemente agregué su forma hice el relleno y le agregué su trazado yo puedo estas tres propiedades propiedades encerrarlas un solo grupo y por eso me da la propiedad de yo agregar un grupo le digo grupo y entonces simplemente lo que tengo que hacer es arrastrar el rectángulo dentro de la capa grupo igual arrastro el el trazado y meto allí también el relleno y ya tengo dentro de todo ese grupo las propiedades del rectángulo y puedo darle el nombre hago clic presiono enter y puedo cambiar el nombre y puedo ponerle rectángulo entonces ya tenemos un rectángulo creado de esa misma manera otra forma de nosotros que podemos crear también las capas de forma es yendo a capa donde dice capa decimos nuevo y vamos acá donde dice shape layer o capa de forma le decimos allí inmediatamente nos agrega una capa de forma totalmente vacía y desde allí nosotros podemos abrir aquí y construir nuestra propia capa de forma como les enseñé hace un momento yo creo que da una elipse por así decirlo le digo elipse le digo relleno y le decimos stroke vamos a cambiar la opacidad perdón el color de su relleno y miren como ya tenemos entonces un círculo totalmente creado desde cero no puedo entonces después como como tengo todo esto aquí vamos a encerrarlo un solo grupo digo grupo lo pasamos acá y metemos todas esas propiedades dentro del grupo no y aquí ya puedo entonces me aparece como está encerrado en el grupo me aparece las propiedades de transformación del grupo número uno abro transformación y puedo incrementar la escala del círculo en este en este ejemplo no y puedo cambiar su posición y todo eso entonces hemos conocido como las diferentes formas que podemos crear una capa de forma y también de como como podemos manipular las propiedades no hemos conocido las propiedades de cada una de esas formas y de ver de como podemos nosotros modificarlas podemos cambiarlas a nuestro antojo según lo que nosotros necesitamos hacer no entonces es bastante fácil hacer las capas de forma como han podido ver y esto puede ser muy útil para todo lo que te necesite y esto combinado con las máscaras de capas realmente resulta bastante útil no bueno amigos de verdad que este ha sido todo el tutorial de hoy si te ha gustado dale me gusta déjame tus comentarios allí en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal la semana que viene ya venimos con el próximo tutorial de 3fets y por aquí nos vemos así que chao